Tras convertirse en la principal fuerza política al ganar en el 2018 la presidencia de México, la mayoría del Congreso y seis gobiernos estatales, Morena busca un presidente luego de superar un conflicto interno en los últimos meses. La elección de la presidencia y de la Secretaría General se realizará a finales de septiembre mediante encuesta abierta. El 4 de octubre, el INE anunciará al ganador. Según el INE, quienes resulten electos ocuparán la dirección y la Secretaría General de Morena hasta el 31 de agosto del 2023. Entre los aspirantes a la presidencia de ese partido se encuentra el politólogo Gibran Ramírez Reyes, el político Porfirio Muñoz Ledo, Jeb Kopolesky, quien ha presidido el partido, y el diputado Mario Delgado. Por su parte, entre los candidatos a la Secretaría General se encuentra Antonio Murra, ex coordinador de vinculación internacional del IMSS, la senadora Citlaly Hernández, el diputado Javier Hidalgo y el activista oaxaqueño Flavio Sosa Villavicencio. Flavio Sosa se registró como aspirante a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El dirigente social solicitó su registro para la encuesta de la Secretaría General del partido con el respaldo de dirigentes sociales y políticos de Oaxaca, entre estos el senador Salomón Jara Cruz. Hasta este jueves, mediante sus redes sociales, el dirigente dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral no reconoció su acreditación como aspirante a la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Flavio ha fundado diversas organizaciones políticas y militante del PRD y Unidad Popular. Ha sido diputado federal y local. Se sumó a la campaña del entonces candidato del PAN, Vicente Fox. Sosa Villavicencio fue vocero de la APO, asociación que reunía a las organizaciones sociales y campesinas, al magisterio y a colonos que exigían la distitución del entonces gobernador Ulises Ruiz por utilizar a policías para desalojar un plantón de maestros en el Zócalo de Oaxaca. En el 2005, se sumó a la lucha magisterial para luego integrar la dirigencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006. Incurrió en actos vandálicos que provocaron en Oaxaca una crisis económica y política. Esto dio como resultado que el 4 de diciembre del 2006 fuera detenido y encarcelado, informó para Meganoticias Perlochoa.